Construyendo nuestro segundo diorama de materiales vamos a utilizar láminas de unicel, pintura, cútero exacto, marcador, tijeras, lapicito, silicón, más pintura y cajas de cartón. Ahora sí manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es tomar como referencia al derdebal para sacar las medidas. Vamos marcando los tabiques y con ayuda del cautín delineamos. Chequen cómo van quedando. Con esto armaremos la ventana. Hacemos magia con el cartón. De nuevo, con ayuda de la pintura negra vamos difuminando todos los tabiques. Repetimos los pasos con las otras láminas y cortamos y pintamos para que nos queden de esta manera. Y luego pintamos los ladrillos y ya va tomando forma. Para las puertas vamos a utilizar cartón. Y de paso hice un contenedor de basura. Lo ensamblamos. Luego retocamos las columnas para simular el concreto. Like para parte 2.